El juzgado primero penal del circuito Beidupar Cesar condenó a John René Helves Helves, alias Orbitel, a una pena de 80 meses de prisión. La Fiscalía 43 especializada de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada demostró que Helves fue responsable del delito de amenazas agravadas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Gina Caterine Leal. En audiencia preparatoria, Helves aceptó que amenazó telefónicamente a los comunicadores desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Beidupar, la Tragamacúa, donde permanece recluido. Esta es la segunda condena contra Orbitel por casos similares. La primera se dio en septiembre pasado y se relacionó con las amenazas al periodista Jorge Eduardo Espinoza Ahumada. En esa oportunidad le fue impuesta una pena de 53.33 meses de prisión. Otros dos casos por amenazas ya fueron resueltos. El primero se relaciona con las intimidaciones a los comunicadores Vanessa Latorre y al caricaturista Julio César González, más conocido como matador, caso en el cual fue condenado Francisco Javier Andica Acevedo a 38 meses de prisión. El segundo dio como resultado la condena contra Ivanovich Bastida Jiménez a 37 meses de prisión, en calidad de cómplice por fraude procesal y amenazas contra un integrante de un movimiento político. Sin embargo, esta es la más alta condena impuesta en los casos conocidos por el ente investigador. Actualmente continúa en etapa de juicio otros casos por intimidaciones a los periodistas Claudia Gurizati, Luis Carlos Vélez, María Jimena Duzán y Juanita Gómez, entre otros.